¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo episodio más aquí con mi amigo Pablo Lancaster Jones. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andas? Bien. ¿Por qué tan presentado mi nombre? Muy bien, Abraham. ¿Tú cómo estás? También bien. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy... para mí se me hace chido. Sí, es que es... vamos a poner la palabra curioso, porque eso es lo que hace. Curioso. Curioso. Ajá, porque cosas que no decían, que no se atreven a alguien. Sí, o que las haces en automático. Pero pues bueno, antes de empezar, síganos en nuestras redes sociales. Conmigo puedes seguir aquí en Alinares Bodas o en guión bajo, bodeando guión bajo. Esto está en Instagram. Y yo estoy como arroba cuatro ojos, con una sola O, cuatro ojos punto estudio. Perfecto. Ok, bueno, entonces también suscríbase a este canal para poder seguir haciendo este podcast, ¿va? Denle like, comentario. Denle like y todo lo que tenga que ver. Pero pues bueno, el tema de hoy vamos a hablar fotos, fotos y videos sin sentido. Sí. Ok, pero creo que es más con fotos. Bueno, esos son los dos. Ah, sí. No, son los dos. Sí, son los dos. Creo que también hay... Ajá. Sí, hay cosas que no tienen como sentido grabarlas o tomarlas en nuestra perspectiva, porque si se la dices a una novia, la novia va a querer todo, güey. Claro. ¿No? Claro. Ella va a decir, claro, este, pon una foto en el baño, güey. Porque estás pagando, ¿verdad? Claro, estás pagando y va a querer documentar, que documentes todo. Los pulparindos que puse ahí para los borrachos. Exactamente. Pero nosotros... Ah, si te han tocado, ¿no? Sí, güey. Imagínate, es como de, ¿a qué le tomo a los pulparindos? Ajá. Ajá. ¿No? Ah, pero es que la mamá fue a comprarlos y ponerlos y los consiguió, ¿no? Bueno, vamos a explicar primero qué es una foto o un video sin sentido para nosotros, ¿no? Sí. Tú propusiste el tema. Sí, yo te propuse el tema porque íbamos manejando, ¿te acuerdas? Y veníamos de una boda, güey. Sí. Y estábamos contarreando de que hay fotos que no tienen por qué tomarse, güey. Ejemplo. Ejemplo, güey. La comunión, güey. Sí. La comunión, ¿por qué? Muy bien. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso, güey? Sí, claro, claro, claro. Es una foto muy extraña porque obviamente para las personas afectadas a la religión, pues es un momento muy íntimo, con Dios, para ellos, pero en fotografía, pues es... Ajá, ¿no? Todos, güey. Sí, ajá. O sea, no significa nada, no es un momento de reflexión, no es un momento bonito y no es la primera comunión. O sea, si te contratan para una primera comunión, pues es esperado que tengas esa foto. Pero aquí no. Y está acostumbrado, ¿eh? O sea, me ha tocado segundas cámaras que no solo a los novios, a los papás, a los de atrás, a la abuelita, todos, todos así. Sí, ese es... Pero uno, un fotógrafo te podría decir, güey, es que no se debe de tomar así. ¿En qué momento? Poquito antes. Ok. O sea, poquito antes donde se vea que... Antes de que abra la boca, pero que te dé la hostia. Y... Que se vea así como... Pero tú le tienes que decir a la novia, ¿no? Porque pues hay gente que yo he visto que desde antes ya llega... Ya llega así, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Sí. O sea, hay gente que ya llega con la boca abierta. Sí. Y, ok, digamos que tomaste la foto perfecta, la boca cerrada, el padre así. Sí. No la vas a poner. ¿Cuántas copias quieres? ¿Cuántas copias quieres? Ok. No la vas a imprimir, no la vas a... O sea, está bonito como para ponerla en el álbum, pues, pero... Pero en el... No, yo en el álbum no la pongo. O en el álbum. No, yo no. O sea, si tú imprimes el álbum, ¿no la pones? No. 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 Es que no es la de la primera comunión. Es que vas a perder un espacio... O sea, ¿para qué? Sí. Si la siguiente foto que vas a poner es la de ellos sin causa, así, o agarrados de la mano. Igual después de que rezaron se voltearon a ver. Eso creo yo, ¿no? Ok. Bueno, ese tipo de fotos son las que vamos a estar hablando. Y de video también, porque en video aplica. O sea, no sé. Yo sí lo grabo, pero a veces no lo pongo. Ok. Vamos desde el principio de la idea, ¿no? Sí, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Si nos vamos, por ejemplo, en la parte de cuando se viste. Ajá. ¿No? Este... Yo he visto fotos, por ejemplo, que a mí se me hace como de... No sé. Ok. Pero cuando se está peinando el álbum. Y está sin camisa, güey. A veces sin camisa, güey. Y acá el güey es... Supuestamente peinándose, ¿no? Ay. ¿Es necesaria? Es que... Estás documentando, pues. Sí, claro. Claro. Es que también raya en la idea de qué quieres, ¿no? Si eres como súper narrativa y todo lo que pase. Y entonces, si lo vas a hacer, está bien. Pero entonces sí, vuélvete narrativo, ¿no? O sea, vuélvete periodístico. Pero yo he visto eso, pero montado, ¿no? Espérate, te vas a peinar, pero vamos a poner una luz atrás. Y vamos a tirar dos de esos sprays de cabello. Y vamos a poner una luz roja. Yo veo que está... O sea, está preparado, está truqueada, está... ¿Y para qué? Pues es nada más para que se vea bonita. Pues sí, 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 claro. Pero, o sea, ese tipo de fotos están padres para como... O sea, yo el problema que tengo es de si realmente las vas a imprimir o no. Ah, no, bueno, es que de imprimir... Es que yo creo que eso, o sea, haces fotos para imprimir y haces fotos para contextualizar para los nuevos. Pero es como de lo que sucedió, es como nada más ver. O sea, sí, claro. O sea, tomas fotos del ramo, no vas a imprimir la foto del ramo. Pues es que puede haber una novia que te pueda decir que sí. Pero entonces tienes que... Porque costó, costó el ramo, güey. Ah, no, pues sí. Pero entonces tendrías que hacer una foto muy montada, muy bonita, muy estética. Es una foto del ramo, ¿no? ¿Qué foto crees que sea como... Que sí tenga sentido el ramo, por ejemplo? A mí me gusta una foto donde ella lo está tomando y que se vea parte del vestido o algo así. Ese sí tendría sentido. Pero en sí solo el ramo es como de el típico. Aquí está el ramo, ¿no? Este para que le tome un foto. Bueno, pues lo usas de complemento con todos sus accesorios. Entonces puedes tomar una foto con la novia, que creo que se vería más bonito que ella la tenga, a que si la tomas a... Sí, yo lo uso de complemento con los accesorios. O sea, lo pongo cerca y se vean qué flores y eso, pero no el puro ramo. Pues tendría sentido. El puro ramo no. Es que hay una... Creo que... Al final vamos a tener que en gusto se rompen géneros, pero sí creo que hay fotos que no tienen tanto sentido. Ejemplo. Bueno, ahorita estamos hablando del... Del gay lady, ¿no? Y de un ejemplo como del principio, ¿no? Porque es cuando empieza la boda. Bueno, a mí es odioso que a fuerzas tenemos que colgar el saco. Buscar dónde poner el saco. Y es que el saco y el saco, porque obviamente no vas a poner el pantalón doblado y dices, ¿dónde pongo el saco? Pues se ve más bonito el saco puesto, ¿no? A mí... Eso mismo pasa con el vestido. Sí. Solo que esté colgado en un lugar muy bonito que ya lo habían dejado los papás ahí. O que, por ejemplo, en esta última boda me tocó que vea un maniquí. Entonces se lo puse al maniquí. Sí. Bueno, no era un maniquí, era más como un... Sí, o sea, es como de los que ponen la silla. Sí, se lo puse. Y ya ella se acercó y lo vio y todo eso. Pero sí, así de... ¡Ah! El vestido en un árbol. ¿Por? ¿Por qué? Aparte es un pedo, porque güey, se te puede caer. O sea... Sí, 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 sí. Cállate, que le pase algo. O sea, tú ya lo ensucias. Creo que el problema que tienen muchos es de que esa foto seguramente la hizo un europeo, un gringo. Ajá. Se le ocurrió, digo, porque aquí en México no lo hacíamos, la verdad. Aquí en México era hace 10 años, hace 15 años. Las bodas empezaban desde la misa en adelante. Nunca haciendo... Sí, o un estudio antes. O un estudio de fotos antes. Y ya. Y para la de contar. Pero a un gringo se le ocurrió, ¿por qué no colgarlo? Entonces todos dijeron, ¡Wow! No, padrísimo. Y siento que el problema ahorita es de que es como de cajón. Hay que colgarlo. Es esperado. Así de, ¿dónde lo cuelgo? Pues aquí, porque es el único lugar donde se puede colgar. O sea, si no se ve bonito, si no está bien, si no hay un lugar, no lo cuelgues. Siento yo. Y creo que, obviamente, el día de la boda es muy difícil que tú tengas esa plática con la pareja y le digas a la novia. ¿Quieres foto de tu vestido colgado o no? Ella trae muchísimos problemas, ¿no? Pero si pudieras, creo que pudieras entablar una plática antes de decir, yo creo que sí te voy a decir. Te voy a decir porque ya la tendencia, no la tendencia, la tradición ya es de que vean... Sí, pero a lo mejor si tú quieres como combatir eso, pudieras platicar, ¡Ay, mi fotografía! Dependiendo de cómo están los lugares y todo, puede o no puede haber un vestido colgado y así. Porque hay lugares que llegas y, a ver, cuélgalo aquí, en esta pared. O sea, tienes que traer doble cinta, tienes que traer... O sea, tienes que buscar cómo hacerlo para que sí quede colgado. Exactamente. A veces no le encuentro sentido ponerlo en un árbol. O en, no sé, en la sala. La otra vez lo tuvimos que poner en la sala y dije, o sea, me le quedé viendo así el vestido y ese vestido ahí arriba de la sala. Dije, no, no... No tiene sentido. Sí. O sea, lo entendería que estuviera en el cuarto de la novia, ¿no? A lo mejor en la cuarenta del clóset, en la ventanita bien, del cuarto de la novia, pero esas tiene que ser la foto del vestido colgado en donde sea. Y, aparte, creo que tendría que ir complementado como con todos los accesorios y donde la novia se arregla, ¿no? Porque el vestido en un árbol, allá en un sauce, los anillos en un cactus y la novia en un cuarto minimalista. Sí. No, pues... Sí. Ajá. Y muchos fotógrafos buscan eso, tipo, nada más es... Pues es que se ve bonito, sí, pero... O sea, yo creo que... Ajá, sí tendría que llevar un poco esa narrativa. Yo trato de donde lo cuelgo, que sea en el cuarto y que la novia se pueda acercar a ver. Sí. Ahí sí tendría sentido, ¿no? Es un poco más la narrativa. Es un poco raro. Sí, está rara. Para los novios cuando se acercan y ve tu vestido y súbalo. ¿No? Porque después pasa eso, ¿no? En el video. Pasa la mano suavecita. Sí. Sí, güey. Y te ve la escena así. Ah, sí. Sí, manos... Perdón, en manos de Peppa Pig, así. Sí, es este... Ah, se te ha tocado con niñitas así, medio... Sí. Hermosas todas las novias. Hermosas. Sí, pero a veces no... Es como que siguen esa tradición de... Es que lo tiene que... Lo tiene que tocar, ¿no? Sí, lo tiene que sobar. Piensan todo lo que ha pasado estos meses para casarte. Sí, sí, sí. Sí, eso es una... A veces no tiene... En video se nota más. Sí. En foto, pues como sea, ¿no? Una también muy complicada, porque creo que no es tan necesaria, es que se pongan los zapatos. La foto de le ponen los zapatos. Yo la hago muy seguido, pero es... Es estorbosa para quien le va a ayudar a ponerse los zapatos. A veces son las hermanas y pues vienen súper apretadas y se tienen que agachar y como desinicienta y se ve raro. Fíjate que a mí sí me gusta. Es así, es así. Sí tendría... Para mí sí tiene sentido. Sí se ve bonito porque se ven ahí ayudándose, pero... No, y se ven sexys las novias. Muchas veces se ven muy sexys porque tienen que subir el vestido, se ve la pierna y está para... Como que se alcance a verlo. Pero la hermana, la mía, la que está rachada... Sí, no. No, no se ve bonito. Eso, no. Es que depende mucho el vestido. Pero esta última que hice se ve muy, muy bonita la novia. Si le dije, ¿alcanzas? Ah, pues voy a ver. Sí alcanzaba. Pero sí este... Se veía muy, muy chido. Sí, incluso la pierna. Eso es bonito. Podría decirte que sí está... Está padre. No sé si hay algo más en el getting ready que podíamos decir sin sentido. Pues sí. El perfume. Yo siempre... Yo hago una foto de ella sostendiendo el perfume porque no solo es como que el perfume ahí estático, sino ella con sus manos el perfume. Lo hago un poco más personal. Pero después ponérselo, terminas dirigiéndola para que se vea bien. Porque pues obviamente hacen todos así y no se ve bien. lo tienen que poner de lado y no se me hace tan... O sea, también porque yo no construyo la foto con una luz atrás y todo. Todavía esas fotos espectaculares de cómo se ven. Pues está bien. Estás construyendo una foto muy espectacular. Pero yo que nomás los pongo así, entonces ni se ve. Entonces, para mí sí de repente digo, ¿por qué estoy prendiendo el tiempo en esto? Porque estás tomando una foto así, ni se ve a lo mejor. Y buscando la mejor luz y ella sigue y se sigue echando y echando y echando y echando. Pobre novia, apestando perfume. Sí. Ok. Sí, cierto. Ese tiene razón. ¿Qué otra podría ser en el getting ready ya terminando? Pues pasa lo mismo con el novio que se está poniendo los zapatos, ¿no? También. Entonces es como... Se está arreglando y tal cual. Se pone también el novio un perfume. Sí. O sea, yo creo que ya hasta ahí es como lo único que podemos decir en el getting ready. No, creo que ya sé que falta. Cuando hay mascotas y entonces como que es el amor, la mascota y entonces empiezas a darte vuelta de tómale fotos a los perros o tómale fotos a no sé qué. Y sí, una para contextualizar, una porque al perro le pusieron moñito o algo, pero de repente es así de tras, 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 porque estás haciendo algo gracioso y o estás pasando algo con el perro y ya tienes como fuerzas, tienes que tomar más fotos de todo de todo lo que está pasando con eso. Ya, sí. Con las mascotas. Sí, podría ser, podría ser. Ah, ya sé cuál. De otra. El maquillaje. Los que llegan a maquillar pues tienen un montón de colores y todo y tienen un cochinero. Ya sé, sí es cierto. Ese tipo de foto es de, déjame le tomo aquí a los maquillajes, ¿no? Y así, es un montón de brochas todas usadas, todos los colores. Sí. Tras. No tiene sentido tomarla. No. O sea, ¿para qué? Mejor a ella que la estén maquillando de lejos o algo así o quizás un detalle. Lo mismo, pero en video es como de, ¿qué en video? Es de, tienes que contar la historia, ¿no? Y tienes que tomar pues todos los elementos que hay a lo mejor en el cuarto y sí ponen ahí la, ¿cómo se llama? Los maquillajes, ¿no? Pero en foto y más si se ve feo, o sea, porque tienen el desmadre, ¿no? Sí, no, yo creo que no, yo antes lo hacía. Creo que ningún, ningún maquillista es como ordenadito. No, pues no. Como para tener todo así, ay mira, para que se vea bien para la foto. No, está todo así. Sí, yo antes lo hacía porque era, ah, todo lo que, todo lo que haya, todo lo que haya. Ya, ya no lo hago tanto. Lo único que a veces tomo es si tuvieron como esa atención especial de haber puesto como un brunch o comida mientras todas se arreglan y tuvieron atención especial de ponerle cositas así como que, que diga palomitas, que digan así, ay, si le tomo foto a eso. Pero si nomás está como el servicio de panadería del hotel o eso, no, ¿qué? O sea, lo tomo, tomo un pan yo. O sea, sí lo tomo y lo pruebo, pero no le tomo foto. Claro, sí, obvio, obvio hay que tomarlo. Claro, hay que agarrarlo. Te acercas con la cámara y ya lo agarras. Sí, el maquillista, exacto, eso sí, le diste un buen punto. No tiene sentido tomarle foto a los maquillistas. O sea, el Game Ready creo que es eso, ¿no? Eso. Y si hay algo más que nos digan, o sea, que pongan ahí, que nos escriban. De ahí nos podemos pasar a la sesión de fotos. ¿Crees que hay alguna parte que digas en una sesión de fotos? Yo creo que no, digo, porque es de ellos, ellos sí van a querer, ahí sí yo estaría muy de acuerdo, tomen todas las fotos que sea, porque ellos sí salen. Y hasta detalles, incluso así de cómo lo están sobando, de que si se ve el anillo, que si tiene un tatuaje atrás de la oreja, ahí con la mano, esas cosas, te ayudan mucho a construir todas las fotos, hacer como un cuerpo de arte o así un trabajo completo de toda su sesión, ¿no? Eso creo que... Exacto. La sesión de fotos está bien con la familia, todo está arreglado, o sea, está bonito el escenario, porque pensamos y vamos al lugar a hacer scouting rápido y aquí creo que está bonito para la foto, ¿no? Ahí en sesión de fotos yo creo que está perfecto, o sea, todas las fotos que se vayan a tomar en una sesión de fotos tienen sentido. Y incluso utilizar props, ¿no? De que hay un carro, el carro a los novios, pues también usarlo y todo. Lo único que sé, a lo mejor no creo, es intensiarte tanto con detalles de cosas que no son de los novios. ¿A qué me refiero? Sí es bien padre así como que el detalle de, ah, era un mesete, tomas algo, o ah, la iglesia tenía ahí un, no sé, alguien cantando, te lo tomas por todo el cuadro, ¿no? Pero de repente es así como muchísimos detalles. Si te ayudan a encontrar tu narrativa y tu narrativa es completa, sí, pero a veces nomás es porque, ah, estaba curioso, estaba padre, ¿no? Creo que, no es tan, tan obligada o no, pero eso. Ahí sí está bien. ¿En video hay algo que? ¿En sesión? Ajá. ¿Que pueda decir que no tiene sentido usarlo? Sí. Eh, para mí creo que no tiene sentido grabar parte o toda la sesión de fotos con la familia. Ok, ya con la familia. Sí, ya con la familia. Creo que nada más familia de novio, o sea, papá, mamá, hermanos, no desgravo, familia de la novia, o sea, papá, mamá, hermanos, hermanas, y ya. Pero tomar video del tío, de los amigos, de los padrinos, para mí no es como, no sé. Ya lo tienen en foto. Exacto. Y más porque se está trabajando dos. Claro. Hay cosas que yo digo, eso es para foto. Oye, ¿qué prefieres? Justo en eso de la familia, que te hagan ¡Woo! Haces un paneo, o nomás que no están arreglados, tomas, o sea, ¿qué? ¿Cuándo hacen el qué? ¿Cuál tiene más? ¡Woo! ¿Sabes cuál escuché? Escuché un fotógrafo que dijo, digan caca de caballo. Dije, ¿qué? En la familia, digan caca de caballo, y todos se quedaron. Caca de caballo. Pero, sí, pero bueno, regresando a eso. Cuando tomas la foto, digamos, está toda la familia nuclear, y está el fotógrafo, haz la foto. ¿Tú qué haces de video? Si voy, si tengo comunicación con el fotógrafo, sí le puedo decir, oye, déjame hacer una bulla. Pero si ya están todos, a lo mejor toda la familia, que esa sí tendría sentido, o sea, que estén todos, o sea, todos, 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 todos de amigos, papás, padrinos, tíos, que se vean así los 50, por ejemplo, esa sí estaría muy padre, pero sí hago bullas, porque si, si no haces nada en videos, como de, estoy viendo en serio, no tiene sentido grabarlo. Sí, claro. Es como, que hagan algo. ¿Qué pueden hacer? Pues, gritar. Bailen. No, eso sí. Sí, claro. Griten. Ajá. Es como, o digan, vivan los novios, ¿no? Eso sí tendría sentido. Pero si no están diciendo nada, es como, ¿qué me grabas? Una foto. Sí, creo que sí, de ahí sí, la verdad es que, lo que te pidan los novios, o sea, pueden ser fotos que no, pero, a veces quieren fotos con todos, y luego con dos amigas, con una amiga, con tres amigas, sentados, parados. En fotos sí te lo creo. ajá, y sí, son recuerdos de ellos, y lo que sí puedes hacer, o lo que sí pondría extra, pues es eso, ¿no? De que a veces puedes experimentar de, ah, pues si todavía tenemos tiempo, en vez de hacer la típica foto todos juntos, siéntense, y unos parados, y muévanse, ahí sí, porque, pues son los momentos especiales, de que quieren esa foto, donde están bañados, están limpios, están limpios, están arregladitos, recién maquilladitos. Y si se va a imprimir esa foto, o por lo menos la van a poner en Instagram. Esas sí están bien, esas sí me gustan, y si tienen sentido. Ahorita es que no, que lo podemos hablar ahorita. Muy bien, ya se arreglaron, ya hicieron sesión, ya pasó la sesión, todo. Llegan al templo. ¿Qué puedes decir? Aparte de la comunión, puedes decir, no tiene sentido esto. Yo te dije, y yo creo, empieza, empieza, el sacerdote. ¿Ni una? Tal vez la que, cuando ya terminan, y el sacerdote se presta como, ah, vengan para la foto. Ah, no, esa no, esa yo no. Tú no lo haces, pero hablando de que si tiene sentido o no tiene sentido. Ah, bueno, pues tiene sentido porque el sacerdote, los nueve la pidieron. Sí, pero tú tomar una foto, cuando el sacerdote está en el evangelio, así, bla, 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 si tiene sentido para ti. Pues, porque luego no se acuerdan quién los casó. Para eso está la foto donde van a salir al... No, pero yo no. Hay muchos fotógrafos que sí la hacen. Ajá, a mí casi no me toca porque cuando salen, ya van a entrar los siguientes novios, y, o hay padres que no quieren la foto. O sea, también, digamos, si la pide el padre y se pone y la quieren en el templo y así, está bien, no hay problema. O sea, creo que todas esas son de contexto, o las piden, ¿no? Ahí. Pero si no, yo, tres fotos que hago del padre. Una, cuando entra primero, antes de que entren los novios, que les habla afuera, ahí. Una, ahí como dándoles contexto. Esa. Dos, si en el, si en la explicación del evangelio les dice algo cerca, y está con ellos, así como más general que se acercó a decirles algo, eso. Y tercera, cuando hace la consagración, que los novios están hincados, y él levanta la hostia, y se ve toda la iglesia, y se ven ellos hincados con la hostia arriba, esa es la otra que hago. ¿Para qué te han traído? O sea, es que, es que son momentos diferentes. Sí, pero estás, o sea, y más si no conoces al sacerdote. No, pero una incluyes, el sacerdote ni se va a ver. O sea, una incluyes todo el contexto de la iglesia. donde salgan los novios. Sí, sí, salen los novios y todo. No, yo estoy hablando de solo él. Ah, no. Así de. A ver. Solo él, cerrado, cerrado, no. Pues a lo mejor una. No, no cerrado, pero si es como de. Pues si está. Ejemplo, está el evangelio, evangelio. No, en el evangelio no tengo fotos. No, que no sé qué, que. No, eso no tengo. Ese tipo de fotos. solo una foto. O sea, creo que sí está bien una foto cerrada del padre, para que sepan quién era, cómo era. A veces, a veces los padres son muy cercanos a ellos. Entonces, también. Cuando son cercanos, sí. Podrían decir, sí, pero ¿cómo vas a saber tú que es cercano? A veces sí, no se sabe. O sea, una vez, a lo mejor en la. Cuando no está leyendo el papelito de cómo se llaman los novios. Así es cierto, ¿no? En la mano. Ay, déjame ver quiénes son, ¿no? Las lecturas. Ah, bueno, espérate. Este, acólitos y todos esos, ¿has tomado fotos o videos de ellos? Ok, muy bien. Yo tampoco es, bueno, podría ser, pero no. Lecturas, yo sí tomo fotos de lecturas, si son, este, invitados. Sí, las tomas. Ajá. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por? Una foto, porque a lo mejor, yo recuerdo en mi boda que yo sí le dije a un amigo, yo quiero que tú, la primera lectura o lo que sea, ¿no? Entonces, por el contexto de, ah, mira, se levantó y aparte, pues fue especial que fue él y puedo verlo más de cerca de, ah, trae una corbata limpia. Aunque esté, aunque esté volteando siempre hacia adelante. No, siempre trato cuando voltean hacia adelante. ¿Y si no volteó? Pues ya, una, ya, por mi modo. Ok. Sí. Una. Sí. Tú no, ¿verdad? Para video. Sí las tomo. Sí. Pero no grabas la lectura. sí grabo. Sí grabo. ¿Pero grabas toda la lectura? Sí, todas las lecturas las grabo, la segunda, la del mando, el mando, el mando, el mando. No, no las pongo. ¿Entonces para qué las grabas? Por si me dicen. Para que vean que trabajo. No, no, no. Para que vean que estoy chameando. Por si realmente después me dicen, pero nadie me ha dicho, nunca, de todos los años que he tenido, me han dicho, ¿por qué no me pusiste en la lectura? Nadie. Nadie me ha dicho. Es que hay veces que ni siquiera suben los invitados. La señora que cuida el templo, hacen las lecturas. ¿Qué las pones? Hay veces que sí sube el hermano o la hermana a leer y eso, pero casi nadie le gusta leer. Está como enfrente de mucha gente. Muchos hasta se ponen nerviosos y dicen disparates. Tocada. Sí. O sea, que están leyendo y yo, este, no, bueno. Las ofrendas, pero. Ah, si ya pasamos a las ofrendas. la canasta de las ofrendas. No, a lo mejor si ponen a los niños que van y se ven muy bonitos. No, eso es como. Ajá, pero la canasta de las ofrendas no. No tiene sentido tomarla. Ah, no. O sea, si te pones a pensar como de qué sentido tiene tomar a la canasta. Es decir, o sea, yo, yo que me case es de yo para qué la quiero un trinero. Yo para qué la quiero ver. Es una canasta de frutas y de verduras. Todavía cuando de repente, cuando van a salir que reparten las campanitas y eso, si tenía así como algún detalle que las hicieron personalizadas. Pues nomás para que se acuerden que gastaron el dinero en eso. Yo tomo fotos de las cosas que digo, si ellos gastaron en eso y estaba personalizado, le tomo. Y pasa algo si no las hubieras tomado. No, pues no pasa nada. Pero igual puede pasar 10 años después de. Ay, no manches, dimos burbujitas. Sí, pero a lo mejor esas burbujitas las tomaste, tomaste la foto cuando los nuevos salieron. Sí, bueno, ajá, te digo, solo que haya sido mucho detalle. La verdad es que casi nunca tomo nada de lo que dan, que si dan los chisperos, así que se vea, este, no sé, la canastita de chisperitos o algo así. No, eso no lo tomo. Aunque tengan nombres, ¿no? Sí. Ya tengo otra para la fiesta, pero bueno. Pero para la fiesta. Ajá. Estamos todavía en la misa. En la misa. ¿Qué otra no te tendría sentido? No, pues. Como parte de la comunión. Hay unas que sí puedes decir, y ese sí me han pedido, el lazo. Ah, no, bueno, ese sí. Es como de, sí. El lazo, sí. O sea, todo lo que pasa alrededor de los novios, específicamente menos la comunión, sí. O sea, creo que también yo no hago, porque es muy, como están hasta adelante y no puedes tener una buena foto, cuando están en el padre nuestro. Están así agarrados de las manos. O sea, no, no. Es muy difícil, no la hago. Sí, pero eso es como de, ¿pa' qué? Ajá. Ahí sí no, hasta en video es como de, ¿pa' qué? ¿Pa' qué grabo? No, 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 Ya sé cuál, yo tengo un conflicto. La paz. La paz. La paz. Es que son muy difíciles las fotos, porque son fotos de abrazos, son fotos que no vas a imprimir. Entonces acercan, medio se paran, medio se ven así los novios, medio, medio, sí. No tiene sentido tomarlas. Pero sí me las han pedido. Oye, ¿no tienes cuando se paró mi hermano a darme la paz? No entiendo. Pero es que a veces pasa, por ejemplo, no sé, el gran esfuerzo de que la abuelita fue y no fue a la fiesta y se paró a darles la paz. Es que, ahí sí. Entonces por eso las tomo, nomás por si hay contexto, pero sí, o sea, las de la paz. No tienen sentido, pero las piden. Ajá, siempre que la hago digo, ay, ¿pa' qué? Sí, o sea, ¿para qué tomaron ahí? Hay mucho movimiento y a veces de espalda y no se ven, es como, ¿para qué las? Yo no tomo video de la paz. ¿Cuando van con la virgen? Sí, eso sí, se me hace, hasta se me hace bonito. que estén de espalda. Sí, es que no hay otra forma, no te dejan subir a veces. Ajá. Pero ahí tratas de buscar el ángel y yo, ¿no? Sí, ahí sí, te puede ser. Está chido. La salida, obviamente. Espérate. ¿Hay otra? Acuérdate que el padre les trae para firmar el acta. Ah, ya, 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 Yo sí hago las fotos, pero creo que ahorita pensándolo, a lo mejor nomás de, es que, es que pienso como cuando en una boda civil, pues sí tienes que hacer las fotos firmando, porque la boda civil es eso. Pero en la iglesia, es como de, aquí te casaste, y ya, ¿no? ¿Tiene sentido firmar? Pues yo creo que sí. Sí, pero tampoco no son muy cómodos, o sea, no son buenas, porque en un civil sí puedes acomodarlos un poco más en una mesa, o en algo, y a veces si lo hacen arriba, pues desde muy lejos, hace jorobados, no sé. Sí, eh, digo, no se me hacen malas, yo creo que sí, esa sí tendría sentido, porque es, están como, diciendo, es que aquí me casé, ¿no? Pero le estoy firmando, es como que, si lo vean. Pero, no sé, no la priorizo yo, pero si están, pues tomo a ellos dos y ya. Y solo que vea que, otra vez, ¿no? La abuelita, que la cargan para que firme, pues ya. Pero si es como el hermano, este sí es como que, es que ahí firmando. nomás ellos dos. Muy bien, salen. Salen, ya salieron, güey. Fotos, ya sé, fotos felicitando a los novios. Empiezo, y luego me cuestiono, mi vida entera. Yo digo que no, no, en foto, no, en video podría funcionar, y funciona bien, pero en foto, no sé si tenga como, sentido tomar, cuando estén ahí, ay, saliendo. Lo que hago es que, por estar ahí, de repente dicen, ah, me tomas una foto con fulanito, y voltean. Ese sí. Por eso a veces las hago, y en algunas que a lo mejor se ve una expresión de ellos, ah, pero tiene que ser, en un momento muy específico, cuando están separados, no cuando están abrazados, que nomás se ven espaldas. Pero la mayoría de esas fotos que tomo, no las uso, ni nada, o sea, nomás estoy desperdiciando, matando a mi chuta. Exactamente. Ok, ya, se fueron. Se fueron. Foto en el carro, adentro del carro, pues sí, a veces las hago, pero no la hago obligatoria, eh. Sí tendría sentido, es como ya terminamos, vámonos. Sí tiene sentido, incluso a veces tienen que, una bebida, o algo, sí, está bien. Llegaron al, al sala OV. Ajá. Llegamos nosotros como fotógrafos, tomamos fotos de montaje, mesas, y todo, todo limpio. Sí. Yo creo que sí, porque pagaron mucho los novios, como para, y a veces ni lo ven. Ajá, ni lo ven limpio, nada. Este, en video y en foto, se me hace bien tomarlo, aunque estén solas, mesas, solas, pero no importa, es como para que vean. Algo que para mí no tiene tanto sentido, es cuando traen a los, el wedding planner, o la wedding planner, los lleva a ver cómo quedó su salón, y tomarles fotos a ellos, viendo cómo quedó su salón. Esas no le encuentro tanto sentido. Sí. Porque es como, pero sabes que es, es que es una tendencia esa. Lo están sacando los organizadores, como para, es como el first loop del lugar. Le dicen que es la entrega del lugar. La entrega, bueno. Ajá. Sí, es unas tendencias que están sacando los organizadores. Y me ha tocado que todos se paran y aplauden, y me dijeron una vez, si tú quieres tú también aplaudir, aplaude. Pero también tomo unas fotos. Sí. Sí, sí me tocó. Pero también necesitamos el cóctel. Entonces, como que güey. Sí me tocó, pero fíjate, esa que fui, sí, sí estuvo padre, porque la novia sí, realmente hace la expresión de, bueno, la expresión de, wow, qué bonito quedó. Sí, en videos es muy bonito, en fotos no sé, puede ser como, Ajá, es que creo que, sí, o sea, creo que yo aprovecharía después de eso, para tomarnos unas fotos en el lugar, que quedó tan bonito, ajá, así cerca de las mesas, o caminando, si está muy bonito iluminado, o hay velas, o lo que sea, eso. Pero esa foto no la encuentro, a mí no, no me gusta tanto. O sea, obviamente es documentar otra vez, pero no le encuentro tanto sentido a esa foto específico. El montaje, súper importante, súper importante, ya sea si hubo, este, birra en el centro, y este, dos botellas de, de centenario, y ahí sírvanse como quieran, no importa, foto, para ellos, es el detalle que ellos tuvieron, y ahí lo pagaron, y querían ver, eso sí se me hace bien. Ya hicieron la fotito ahí en el lugar, que no aplica en todo el lugar. No, 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 o sea, hay salones que, a lo mejor no le invirtieron tanto, no van a hacer eso. A nosotros nos ha tocado, sí, ese tipo de bodas, donde, pues sí, está muy bonito, y todo, pues, pero. Y hay otros que, el salón, está bonito las mesas, pero si haces una foto muy abierta, no se ve bien, no pasa nada, ¿no? Hubo uno que sí me tocó, que tenía que ser obligatorio, porque pusieron una luna, ahora está de moda poner una luna inflable. Ok. Entonces, quiero fotos con la luna, wey, pues, ok. ajá, entonces tienes que hacer. pagué por eso. Pagué por la luna. Y dices, ok, pero está en el salón, y es parte del escenario, entonces, ahí sí tiene sentido, sí tiene sentido. Ok, se van al coctel. Se van al coctel. Están con la, con la gente, tomas fotos, y video también, con los invitados, bla, bla, bla. foto de cuando están como sirviendo los cocteles. No, yo tomo fotos, trato de hacer. ¿Tiene sentido? No, para mí trato más de hacer una foto como de lo que sirvieron de cocteles, pero trato de que se vea bonita la foto. O sea, si es nomás así como que, el plato lleno de, la charola llena de, de este, de vasos. Sí. No, no. Y a veces, así, cuando llevo gente de segunda cámara, a veces me hacen esas fotos, y yo no, ni las voy a editar, ni las voy a seleccionar. Sí, y más porque en el coctel, hay como que, hubo un trabajo previo de hacer alguna coctelería, sea tan sencilla como hicieron micheladas, o hubo cervecitas, o lo que sea, puedes todavía acomodar algo que se vea bonito. Ajá. No más como para que te acuerdes, ah, ¿te acuerdas que dimos? Diablitos. No sé, lo que hayas dado, ¿no? Está bien, pero así como que nomás el mesero y todo lleno, no. Y en el coctel, yo trato de hacer como que, fotos de gente conviviendo un poco, a mí casi no me gusta llegar y molestar en un coctel de, sí, ¿les puedo tomar una foto? Exacto. ¿les puedo tomar una foto? Pero está padre, porque están, ahí ya empieza la gente, que a lo mejor no fue a la misa. Sí. Y entiendo, esa parte sí tendría sentido, porque muchos no van a misa, y ahí están. No, sí es necesario, yo, a mí me cuesta trabajo hacerlo, me siento muy incómodo interrumpiendo gente, mientras están en el coctel, pero, pero con eso, haces una lista de, ya tengo a todos los invitados, ya le tomé a todos los invitados, que hay, hay parejas que sí te piden eso. ¿Pasa el coctel? Sí. Entran los novios. Bueno, no, entran los, entran, entran los invitados ya al salón, Ajá. Porque los cocteles en algunas bodas que hemos ido, los cocteles son afuera, y luego ya entran. Y después entran. Pues cuando entran, yo sí hago unas fotos de los invitados que me faltaron de la fiesta, o invitados diferentes como sentados platicando, siempre las mesas más cercanas hacia la pista, normalmente van a ser amigos o familiares. Si tomas fotos de ellos platicando, así como muy de... Pero muy tipo paparazzi. Ajá. Ajá, un lente muy largo, y si hay algo de luz, si nada de flash, ellos platicando, conviviendo, nomás así como, porque normalmente, pero las mesas muy cerradas, muy cercanas a la pista, porque van a ser los amigos o familiares. Ajá. Ok. No tomarías a los que están atrás, porque ya te dirías. No, ya no. Es como, ni sabes quiénes son. Ajá, exactamente, son medios de la fuerza. Tendría sentido, sí. Tomar a los que nada más, que son los que están adelante, ¿no? En la pista, luego en la pista. Sí. Que son los que los novios ponen luego, luego, porque son los más como importantes. Esos. Ajá. Esos. Ya entraron, hicieron la entradita, los novios, chisperos, todo así, bla, 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 ¿no? Chisperos, no se prendió el lugar. No se prendió, la amable. Se sientan, foto en la mesa. En su mesa. Sí. Tiene sentido. Sí. Y ya después, el saxofonista, el violinista. La violinista. Este, ¿qué más? Pues, el grupo. El grupo. Ay, me ha tocado un saxofonista que hace show así como Luis Miguel. De verdad, están comiendo y él, su cabello así de, este, ya, ya, ya tocó, todavía no se quede barajar. Híjole. Búsquenlo. Se lo recomiendo, se van a arrepentir. Saxofonista Luis Miguel. Sí, no, no sé, no sé cómo se llama. Sí, si no trae a dos personas grabándolo y todo. Pero a los novios les gusta mucho ese show extra. Entonces, ahí, por ejemplo, se vuelve algo bien incómodo porque es algo que los novios, por lo menos en ese caso, cuando, a lo mejor un saxofonista toma tres fotos y se acabó. Pero cuando es un grupo como muy prendido que a la hora de la comida se está tocando y casi casi se está tocando música que los va a hacer bailar, es una cuestión de, ¿qué hago? O sea, voy a comer, pero aquí todavía están pasando cosas, ¿no? Sí, sí, Este, que lo hacen hasta como show y todo y, o sea, obviamente aquí no estamos, ya nos perdimos un poquito el tema de que si obligada o no, que si tiene sentido o no, pero bueno, te hace eso, ¿no? ¿Qué no tiene sentido? Tomar excesivamente fotos o hacer fotos muy artísticas del, de los músicos. De los saxofonistas y eso. Ajá. O sea, yo, 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 es como de paquillo y, sí, una, te podría decir una. Pero así de que buscas la luz de contraste, era así. Ajá, y lo, como que lo planeas y dices, ah, bien, una, pero estar ahí como clac, clac, clac y entregarle, mira, de varios ángulos a la violinista y todo. no, no tiene como sentido entregarle eso a los novios. Una, te diría que sí. Lo mismo, en video yo creo que está bien, porque es como hacer la continuidad de escena uno, escena dos, claro, y lo entiendo, pero tampoco que como que toda la canción o todo el concierto, no, es como un ratito y listo, tiene sentido hacerlo. ¿Fotos de la comida? No. ¿No? No. No, gente comiendo, no. Ah, gente, La comida, una. No lo sé. Rick. No sé si tiene, no sé si tiene sentido tomarle la foto a la comida, que sí me han pedido, eh. Es de que sí quiere que los novios que quieren que tomen las fotos a la comida. Te dicen eso y después te dice el güey, en plan, oye, ¿me puedes pasar las fotos de la comida? Ah. Sí. Pero, no sé, es que para qué. Mira, yo lo que, no lo sé, o sea, yo lo que he estado haciendo, igual, lo mismo que dije el coctel un poco, ¿no? O sea, no así los platos ni las charolas, trato, casi, casi cuando se los sirvan a los invitados, en un lugar donde da una luz muy bonita y que se vea la mesa con el plato. O sea, que igual, que se van los cubiertos o algo así, nada ha empezado, nada ha empezado. Ajá, nada más que se los ponen y ya. Se los ponen y así, un poco la luz, nada ha empezado, que se vea que hubo de comer o que sirvieron, porque, pues, también gastaron algo de dinero en eso. Sí. y escogieron el plato. Pero lo trato con el plato fuerte y a veces, o sea, no lo hago tan seguido y, y pues a veces, pues no se ve bien y no retrata bien y no lo hago. Pero no tendría sentido tomarle al producto. Y luego todavía te, te ponen la, la foto en la cocina, güey. O sea, que tomen la foto en la cocina. Ah, sí, ven, 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 para que le tomes aquí el plato. No, eso no. No tiene nada, no, 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 creo que todo lo que tienes que tomar que crees que tenga o no sentido tiene que tener un contexto. ¿No? Sí. Muy bien. Gente comiendo. Nada. Nachos. Que es en video si lo piden, güey. ¿A poco? A mí me han pedido y yo les digo, no, obviamente no, lo voy a grabar. Sí, no, se vea horrible. No tendría sentido para nada estar gente comiendo. O a lo mejor son esos novios que les gusta ver videos de gente comiendo. Ese petiche es raro. Sacándose las papitas que le quedó aquí dentro del labio y el diente. Oye, después de eso, los capitanes de mesa. Que hacen el show y eso. Ajá, que hacen el show o que llegan y que ahorita está una tendencia, la tendencia de traerte el Smirnoff o traerte por mesa el show. Pues es parte de la fiesta, puedes decir, sí, tómale una y dos, tres, ahí de que se gane. pero a ver, tomas cuando se lo dan y todo eso y después cuando empiezas a repartir shots el capitán a toda la mesa, ¿lo haces? Pues es que se ve divertido, ¿no? Es como ya empezó la fiesta. La borrachera. Pero ¿cuántas fotos de esas quieres? O sea, ¿cuántas son? ¿Cuántas fotos de shots son suficientes? Pues es que... ¿Una por mesa? Ajá, porque todavía vas a tener, todavía va a haber muchos shots en toda la fiesta. O sea, yo creo que si cuentas vas a tener mínimo unas 60 fotos así. Ah, sí, ah. Porque también cuando hacen el ramo y la liga están así. Pero ¿tomarías al mesero así? Ah, no. Porque va con la... ¿Tomarías foto? O si la tomas, o si la tomas es como de... Llegando. O sea, que se vean así como... No, 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 llegando y entregarlo. O sí. O se vea que lo pone. O a quién se lo entregaron, ¿no? Eso sí. Pero a veces ni siquiera los meseros lo llevan, lo llevan los organizadores. Sí. O los asistentes de los organizadores. Oye, a mí me han puesto, o me han dicho los wedding planners, porque ya ves que los capitanes de mesa les ponen una notita. O a veces hacen papelitos a cada invitado de fulanito. Gracias a ti, a mí me han pedido que haga fotos de eso. Ah, ¿en la mesa? En la mesa los papelitos o que me vaya atrás y todas las botellas personalizadas. son como menús personalizados. Y algunas veces tienen hasta frases. Sí. Tiene sentido tanto es porque o haces todos o no haces o haces los importantes. Sí, ¿cómo sabes tú cuál es el importante? No, no tiene sentido. Es como voy a tomar una y para que veas que hubo mensajes personalizados. Sí, no tendría sentido tomarle cinco porque son todos personalizados. Claro, me tocó una boda que era nomás para las madrinas, unas botellitas chiquitas, pero eran 25 madrinas. Tómale a cada botellita. Estarían diferente. A cada botellita porque cada una tiene una foto y algo especial con ellos. Los fotógrafos a lo mejor que nos puedan estar viendo que van a decir ¿cuál es tu chamba? Claro. No, no. Pero no tiene sentido tomarle tantos. Ah, no, claro. Es mi chamba y las hice las 25 fotos, pero lo que estoy diciendo es ¿para qué? ¿Lo vas a volver a hacer? Porque voy a hacer esta pregunta. Si estuvieran tirando un rollo, ¿harían esas fotos? Exacto. Sí. ¿No? No, no. Exactamente. Si cada foto que estás tomando te cuesta, ¿harías esas fotos? No. Buscarías lo más importante. Solamente lo más importante. ¿Qué es más? Lo más importante, pues, eso no. Eso no. Claro. Sí. Ok. Mensajes personalizados. Sí, ya. Ya va el brindis. Ah, brindis. ¿Cuál es brindis? Bueno, pues sí, brindis. Tiene sentido. Todo bien, todo bien. Vals. Bien. Con papá, mamá. Todo. Todo tiene sentido. Todos los invitados, las amigas llorando, el otro esperando así. Todo, todo. Todo el contexto porque ahí sí creo que tienes que estar bien atento a lo que pasa alrededor porque los novios en ese momento están muy enfocados en el baile de ellos, ya sea con sus papás, con su familia, que no ven alrededor. Entonces tú tienes que tener eso. Ay, no me ha dicho mi abuelita se sentó sentita. Estaba viéndote y lloró mi abuelita. Ay, sí. Ok. Ya está. Vaya, a mí me lo confirmó. Vaya, a mí me lo confirmó. Yo digo que fiesta tiene sentido y no tiene sentido. Tomar fotos de gente bailando. Expande tu respuesta. Ok. Regreso otra vez. Si tú te vas a casar, los novios quieren ver todo lo que sucedió. Ok. Pero hay veces que dices ok, está así. ¿Para qué la quieres? No lo vi. No, no vimos. ¿Cómo? Ok, muy bien. Muy bien, ¿eh? Ok, ajá. Para mí no tiene sentido tener una foto así, güey. No. No, o sea, no le veo como de para qué la quiero. Yo las que veo que tiene sentido cuando agarran a la mamá, cuando agarran a la abuelita. La novia bailando. Ajá, no, no creo que que agarran a la mamá a darle el shot que no quería o que la abuelita ¡Ah, la abuelita le tomó esbirno! Todavía. Pero el amigo pedo, güey, ese y los 23 shots que ya has hecho antes de la foto. Y a partir de ahí le tomaste fotos a él normal, ¿no? Y acá está todo ebrio. Ya está... No sé, para mí no... O sea, sí me pongo a pensar... Pero las haces. Sí las tienes que hacer porque ya es de... Se tienen que hacer. Pero realmente ya la novia así de... Ah, ya terminó la foto. Vamos a ver las fotos. Y a veces es como de... Estas no las voy a imprimir. Oye, ¿tú no crees que tú con tu cámara no juegas un papel para que la gente se ponga más peda con esos shots cuando está cerca de la cámara? Porque la gente se motiva a dar shots. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú puedes poner a la fía esta peda porque traes tu cámara? Sí, sí puedes. Sí, sí puedes. Claro que sí. ¡Eh, véganme! ¡Tómame, tómame, tómame! ¡Tómale! Ah, sí. Para la foto. Y destruyes. Sí, destruyes. Sí, pero sí, creo que no tiene sentido tantas fotos de shots. Tantas fotos, exactamente. O sea, no tiene sentido. Y me ha tocado novios que obviamente ya alcoholizados en ese momento van y reparten shots a toda la boda, pero vente, voy a dar shots. Y todas las fotos son... Sí, o sea... O sea, no. No, 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 no. O que nos digan, o que nos digan, ¿las imprime? ¿Qué hacen con esas fotos? Exacto. Es que yo siento que no las imprime. Es nada más para ver lo que sucedió y ya. Y esperas el momento chusco. Ni siquiera las suben para su Instagram. No, ¿para qué? Entonces, ¿para qué las suben? Es nada más para ver lo que sucedió. Tan, tan. Sí, y esperas el momento chusco de cuando alguien lo escupe o hace caras o algo, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí. Toda la fiesta, 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 fiesta. En video, en video yo creo que sí podría ser. Es que es diferente. En video. A ver, tuve un fotógrafo que estábamos en la fiesta y le dije, ¿dónde estabas en la pista de baile? Es que fui a hacer fotos de los invitados que estaban sentados. Ah, esa es muy buena. No tiene sentido tomar fotos mesa por mesa. Pero espérate. Aquí nomás fue a los invitados que estaban sentados. Ah, que están sentados. O sea, ajá. O sea, yo me adelanté, güey. No, ajá, te adelantaste. Sí, sí, no, no. No, no, aquí fue. Pero también esos, ¿eh? Los novios estaban bailando, todos estaban en la fiesta y yo. Y la gente sí que está así. Sí. Le dije, Wikipedia. Ah, pues que fui a hacer fotos de todos que estaban sentados. No. Y yo, ¿y qué? ¿Les tomaste lista? Les dijiste, malo, no bailaste, ¿o qué? Creo que esas sí no tienen sentados. No, güey, no tienen. Fíjate, yo sí hago eso, pero en video. Ajá. Porque para mí es eso. Para que vean que no bailaron. Sí, claro. Es de gente que no bailó. Y hay gente que realmente no se para a bailar para nada, güey. Y sí lo haces. Pero sí. Pero en video hay movimiento, güey. O sea, puedes, puedes hacer diferentes cosas y se entiende. Pero en foto es como de... Yo lo que sí hago, no, 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 no sé, no sé qué. Yo voy con el, a las mesas de los papás porque ya se movieron y ya se juntaron con algunos tíos y eso. Y ahí hago la foto porque ya están a lo mejor todos los hermanos de los papás y hay alguna foto. Pero no voy mesa por mesa de la pareja que no quiere bailar o lo que sea. O sea, voy específicamente con ellos a esas fotos. Creo que tiene sentido para ellos como familia. Sí, porque son... Nos faltó foto con ellos. Ajá. Vamos. Eso sí. Pero sin novios todavía. Sin novios. Y ahora sí. Las mesas. La de mesa, el tour de mesa, güey. Y para mí no tiene sentido hacerla porque es lo que estabas hablando, güey. Ajá. Es un cochinero. En la mesa un cochinero. La mesa es un cochinero. Sí, en la mesa es un cochinero. Y es haber... Los novios pudieron haber pensado eso de tómalas desde antes. En el coctel. En el coctel. Exactamente, que es un buen momento para tomarse fotos. Y luego después. No. Ya cuando está todo... Porque aparte no puedes encuadrar bien porque... O tienes que empezar a decir a ver, nomás vamos a hacer esta mitad y luego vamos a hacer la otra mitad. Y te mueves y la luz está bien diferente de un lado al otro. Se paran. Unos dicen, me quedo sentado porque no cabe, ¿no? Entonces, unos sentados, otros parados, los novios así. Este... El que está sentado pues trae el saco abierto. Sí, ¿no? O sea... No, no. Ya se están agarrando así todos ahí medio raros. No, no sé. O sea, si vas a hacer unas fotos bien, pues mejor las organizas. Si puedes tener el tiempo de hacer unas mejores fotos, las organizas en otro momento. Yo creo que esas fotos son de los fotógrafos del salón que te las van a vender. Esas son las fotos de ellos. Ok. Déjales esa chamba a ellos que se las vendan, les encantan. Tienen la foto así con la velita de la bolsa y los platos todavía puestos. El celular ahí. Déjasela. La comida, el plato que nunca recogió el mesero, güey. Déjaselas. O si las vas a vender tú, pues vellazlas, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí es importante. Sí. No está tan chida eso. No sé. Pero, pues bueno, si te lo piden, lo tienes que hacer. A mí me tocaron unos novios muy innovadores que me dijeron, en la entrada lo que vamos a hacer es vamos a pasar por todas las mesas y queremos hacernos fotos. Pues no pegó tanto. No pegó tanto. No, porque la gente estaba, entonces los novios corrían y decían, pata, pata. Y entonces, pues obviamente les dije, oye, pues es que también hay muchas luces y todo voy a tirar flash y todo, pero toda la gente se va a ver rara. Porque unos van a estar ah, 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 ah. Y los novios se ponen así, se agachaban, se abrazaban, no sabían, la gente no sabía. No sabían qué estaba pasando. Sí, o sea. Nomás llegaban los novios así como... Ajá. Aquí hay fotos. Cuando edité las fotos, pues sí, un poco... Así que me dijiste, ¿y qué? Ajá, un poco rara, sí, me pidieron eso. Dije, bueno, así tenemos fotos con todos. Pues fue con todos y con nadie. Porque no se vean bien. Ya. Ok. Pues tampoco se pongan tan innovadores. Muy bien, ya vamos al Ramo y la Liga, ¿no? Ok, ¿qué sigue? Ramo y... O sea... Si hay grupo versátil, ¿cuántas fotos del grupo versátil? Yo a veces hasta digo... Si hay DJ, ¿cuántas fotos del DJ? ¿Del DJ? Una. ¿Una? Que a lo mejor tendría sentido si los novios van con el DJ. Eh, bla, bla. Exacto. Eso sí. ¿Pero el DJ solo? No. O solo que sea como algunos conocemos que se ponen así con un casco o que se ponen los lentes con las letras de... Sí, algo que llame la atención, que dicen... Una. Dos. Pero el DJ ahí nada más ahí como... ¿Por qué hay DJs que no hacen nada? Están como... ¿Cómo? ¿Cómo? También hay videógrafos que no hacen nada, que están como así. Me refiero... Me refiero que no están como así. Ah, sí, que no están prendidos. Sí, sí, claro, nada. No están haciendo nada, simplemente están con su consola y listo. No tienen nada. Sí, no te dan una foto. No. Igual, nomás le tomas la foto para que te acuerdes de quién era, si te importó. Por eso, una. Ajá, y ya. Una, y ya. Este... ¿Cómo se llama? Grupo Versátil. El Grupo Versátil 2, cuando mucho. Aquí a lo mejor los grupos versátiles hacen el show y suben a invitados. Sí. O sea, en el sentido. Pero así, tal cual el grupo, una y listo. O sea, no... Sí. Yo cuando llega como que la banda, el bandón y eso... ¿Ya, el último? Sí, que todavía o a veces llegan desde antes, le tomo fotos al... Pues creo que en general grupos, ¿no? No dijimos ni mariachis ni todo eso, como dos, tres fotos que se ve así como el músico. Igual en la iglesia nos faltó eso, ¿no? Tomas fotos del... Ajá, el coro. Le tomas eso. Pues sí, yo sí tomo una. Pues es que lo pagaste. Pues lo pagaste, ¿no? Pero ¿tiene sentido tomarle? O sea, tú lo pagaste para escucharlo, no para verlo. Pues sí, pero para que te acuerdes. Por ejemplo, en mi boda hubo mariachi en la iglesia. ¿Y sí quisiste ver la foto del mariachi? ¿Sabes qué pasa? Sí, está muy gracioso porque hubo un mariachero que entró con lente oscuro. Ok. Entonces, le decía a mi esposa, ¿te acuerdas que traía lentes oscuros? No, no es cierto. Y vimos la foto y sí, traía lentes oscuros. Entonces, eso. A lo mejor una foto. Sí, una. Una. Tan, tan. Pero ajá, y en el bandón yo lo que hago es que tomo la del bombo que ahí normalmente dice la sabrosa de no sé dónde o así, eso. Y dos, tres de la chamarra así brillosísima morada con platino. y se acabó. Ok. Y una abierta, ¿no? Y ya. Sí, es que es así porque es algo que es como un show. Ajá. Toma, foto. Pero, o sea, el sentido es como, o sea, yo lo veo de realmente si lo voy a imprimir o no lo voy a imprimir. Si realmente quiero tenerlo o tenerlo aquí. Es como, no voy a poner una foto del grupo, ¿no? No. Es simplemente verlo. Ah, ok. Sí, sí, el grupo. Ah, sí. Sí, el chiste es eso. La que sigue, ¿no? No intensiarte en todas esas fotos que no tienen tanto sentido, ¿no? Exacto, exacto. O sea, porque si tuviera rollo yo sí le tomaría una foto al mariachi. Una foto al mariachi, una foto al grupo. Ajá. Al DJ no lo sé. Al DJ sí no sé. Yo también lo sé. No creo que le tome. Y eso que saludos a todos mis amigos DJs. Sí. Y más que yo, si no se etiquetan, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, creo que. Ajá. Lo creo. Pero... Y los estos... Ya ves que hacen happenings y eso. Solo si los novios están ahí. Conviven mucho. O sea, tendría sentido los novios están ahí conviviendo. El saxofonista hace como Luis Miguel. Exactamente. Los violinistas que... Pero a la gente, o sea, el saxofonista, a lo mejor sí tomarle la foto de que hubo un saxofonista en el happening, ¿no? Sí. Pero estar ahí... Nada más como tratar de conseguir una reacción. ¿Sabes qué pasa? O sea, ya después cuando las editas dices, ay, tome muchísimas, no tiene sentido. Pero cuando estás ahí como que estás en otro chip y pasa un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? de que se vea que estoy trabajando. Que vean que estoy ahí trabajando. No sé, ajá. No sé si pasa eso porque están... Todos están bien perdidos. Nisiquieras... Ajá. ¿Por qué no está tomando fotos? Imagínate eso y tú de acá, ¿no? Y dices, pues ya la tengo. Exacto. Ya tomé una, güey. No, tienes que estar acá. Atrás, atrás, atrás. Pero es de... ¿Para qué? No entienden esa parte. Ajá. No entenderían esa parte. Pero también estamos en piloto automático de eso un poco, ¿no? O sea, yo también ahorita... Sí, el tendría... Es que tengo que tomar. Ajá. Si te pones a pensar es de pa' qué. Sí. Y más cuando... ¿Para qué tomo tanto? Cuando descargas tus ocho mil fotos de la boda. ¡Oh! ¡Ey, tomé un chido! ¡Veintisiete de... Sí, sí, no tendría ese. Ya que... Pues creo que lo que no tiene tanto sentido es... Vasitos, los que entregan, o sea, los termitos que entregan. Todavía los termos de los novios que les hacen que unos yetis bien bonitos. Sí. Son piratas. Son piratas. Son piratas. Sí. Este... Bueno, los yetis, los novios, este... Todavía. Eso es también. Pero todos los demás termos blancos, así que les pusieron ahí nombres o que se hicieron las mascaritas y eso, no. Solo la boda pasada me tocaban que hubo máscaras de Pokémon y cosas así. Pues bueno, era muy especial, ¿no? Pero no, así como que hacer eso, nada. ¿Tendría sentido tomar la foto ¿Tú haces video? ¿Tú haces video de así, de los termos y eso? No. ¿Ni de los termos de los yeti? ¿Tampoco? Ok. Yo se hago fotos. ¿Qué? Se ven bonitas. Este... Ok, el pastel. Pues si hay pastel. Es el sim, la tradición más tradicional en una boda, ¿no? Creo yo, en el foto al pastel. Más si lo parten. Porque me ha tocado bodas donde hay pastel pero no lo parten. Es cierto. ¿No tiene sentido tomar una foto al pastel si no lo partiste? Y luego hay pastel que lo parten y no lo reparten. Y nada más lo partieron y listo, se van. Sí, o sea, yo le pregunté, me tocó uno que se vea bien bueno y el güey en plan le pregunté, oye, ¿qué pasa? Me dice, no, hasta que sacaba se lo llevan todos de aquí de montaje. Y como quieras, ¿se va a acabar esto? Sí. Y así es. Y otro, bueno, pero es que este, no, iba a decirle las copas de champaña, pero, pues es que es un happening que ellos hacen pero no tiene sentido hacerla. Ya es otra cosa. Ok, muy bien. Ramo, liga, todo se hace, gritos, emociones. emociones, bla, bla. Yo creo que a lo mejor no intensiarte con tantos shots, con tantas fotos de shots. Tal vez las comidas estas que hacen ahorita, en los puestitos de comida que están poniendo muchas veces en algunas bodas que me ha tocado, es como de, está el puestito de tacos, está el puestito de los churros, está el puestito de, ¿vas y tomas fotos? A veces. En la última boda puse uno de los churros en un kiosco y la verdad no tomé. Pero, si está más cerca y tiene como hondita, pues a lo mejor sí. O sea, por ejemplo, como cuando llegan los de calavera, ¿no? Los shots de calavera que tienen así como una ruleta y esas cosas, pues sí, haces un montón porque la gente convive y es parte de la fiesta. Pero no, 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 no. Porque luego que tomas así el elote, así en un vaso, en un plato así de blanco, de unicel. Sí, o la gente diría, este, dame, ¿no? Porque esa ya es este, ya la borrachera, ¿no? Sí, ya están todos borrachos. No, o sea, es como una muy general, ¿no? Sí, lo único que sí tomas, por ejemplo, a veces hay novios, me ha tocado en bodas que así muy específicas, que los novios ponen, no sé si se ha tocado, que se ponen a ser puros. Entonces, en un señor disfrazado de yucateco, este, disfrazado de yucateco, haciendo puros. Ya. Entonces, y el novio, no, que sí, que los puros, y que no sé qué. Bueno, ahí sí tomó más detalles, porque no sé cuánto, cuánto les costó eso, ¿no? Pues sí, ese tipo de cosas, sí, o sea, sí, es que entremos otra vez como a la misma parte, de, este, que si tiene sentido, no tiene sentido, ¿ví? Pero sí, si hay muchas fotos, que creo que hacemos en piloto automático, que podemos contextualizar con una o dos, y tomamos, cincuenta. Exacto. Eso creo que es lo que está mal. O sea, como, estar ahí, nada más diciendo como, ah, para que veas que sí estoy trabajando. Ajá. pero con una la puedes hacer. A veces. A veces, a veces no. A veces no. Ok, bueno, hay muchas cosas. Si creen que nos hizo falta alguna parte de una boda que no tuviera sentido tomarla, nos escriben. el fuego artificial, pero el fuego artificial, así. ¿Fuego artificial? Cuando hay fuegos artificiales. Oh, fuegos artificiales. Pero nomás, la foto del fuego artificial tronado. Sí. No abierta. No con los novios. Ah, ok. La foto del fuego artificial. ¿Arriba? Sí, o sea, no. Sí es cierto, como ya como final, güey. Sí, ¿no? O sea, hubo y tal, tal, tomas a los novios, así viendo, y luego unas cerraditas de los fuegos artificiales. Creo que no. No. De hecho, esta pudiera, pudiera sacarla de Google, imprimir, y ahí está, mira, la tomé, ¿no? O si no te salen las montas. Exacto. Son piratas. Son piratas. Pues ya, ¿verdad? Sí, por eso, güey. Ya no tiene sentido que sigamos hablando, ¿ves? No, ya no tiene sentido, güey. Si hay alguna otra cosa que digan, esto no tiene sentido, escríbanos, por favor. Hay que, tus redes otra vez, güey. Ah, ya estás cansadito. No, no. Arroba, cuatro ojos, punto estudio, cuatro ojos con una sola O, punto estudio. Y, alenaresbodas, y este, guión bajo, bodeando, guión bajo. También me pueden seguir en TikTok, lo he dicho. No tengo TikTok. Debería de estar chido. Ya sé. A ver, que me digan, es más, si cinco personas me dicen que ponga TikTok, me la pierdo. Para que bailes, güey. Está bien. Ahí está. Entonces, este, pues bueno amigos, ya saben, suscríbanse a este canal para poder seguir haciendo este podcast. Y nos vamos a estar viendo en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.